Amelie y además Ruth Alesio que es una alumna becada de esta preciosa academia que ya les hemos comentado son los que nos duquean para estar aquí, para todas las familias toda esa chapa y pintura está a cargo de Amelie ¿Cómo estamos Ceri? Bienvenida Bien, muy bien, contenta con la invitación y bueno, con esta difusión que se ha hecho bastante grande y es un placer para nosotros hacer esta convocatoria Volver, porque el año pasado no la hicimos Claro, porque un año más Amelie abre la posibilidad a chicos y chicas que quieran formarse en la academia en todo lo que tiene que ver con estética Con estética y peluquería Todo lo que es estética y peluquería Y Ruth como alumna becada de la edición anterior Exactamente, ella salió becada en cuarentena porque en cuarentena tuvimos que hacer todo online Claro, qué desafío, ¿no? Sí, un desafío bastante ¿Cómo crecía online para hacer, no sé, maquillaje y todo eso? Para ver el resultado de la edición Y básicamente nos tuvimos que reinventar Porque tuvimos que capacitar a todo el personal para que trabajaba de forma virtual Y armamos plataformas Pero fue un lío porque nosotros tenemos muchos turnos vigentes Son muchos alumnos y poder organizarlos ¿Cuántos alumnos hoy en día tenés? Y hoy en día la matrícula está en 668 alumnos Son muchísimos ¿Y hace ya cuántos años Amelie? Y como academia llevamos 8 años Pero Amelie estás en 17 Claro Sí Vos trabajando Ellas se acuerdan del centro de estética Dani va a hacer notas No, y además te crees que era tu casita Y que ha crecido Y la verdad que siempre decimos que es una historia hermosa Bueno, ¿y qué pasa con los alumnos? Una vez que terminan de estudiar ¿Tienen posibilidad de trabajar en algún lugar? O sea, ¿cómo se dice el contacto con ellos después? Mira, nosotros nos hemos encontrado con la, no sé si la suerte o la verdad que es una bendición, yo lo digo Porque hoy en día con la falta de trabajo que hay Y que nuestros estudiantes apenas terminan, ya están trabajando Se insertan rapidísimos Pasa que tenemos también un programa que se llama inserción laboral En donde todos aquellos que aspiran a conseguir trabajo, a trabajar en relación de dependencia Ellos ingresan como en una capacitación y pertenecen a un grupo Y de ahí yo tengo ofertas laborales que me envían colegas Centros de estética, peluquería, farmacias Y vos haces la conexión, bueno, el canal Claro, entonces ellos me piden gente Yo ahí pregunto cuáles son los requisitos que necesitan Y de ahí yo voy convocando a alumnos que quieran trabajar Erick, ¿y cuáles son todos los cursos? Por ejemplo, ¿en qué se pueden formar dentro de lo que es la academia? Se pueden formar desde lo que es maquillar O lo que es maquillaje que está enfocado en lo que es la salida laboral No básicamente en maquillar un fin de semana, sino que trabajar toda la semana Desde pestañas, hacen pestañas faciales Porque la idea es... Que hoy son tendencias, ¿no? Que tengan claro ¿Cuánto dura este proceso de aprendizaje? ¿Cuánto llevan? En lo que es maquillaje un año Dos horas por semana son cursos en los cuales ellos pueden trabajar y estudiar O estudiar en otro lugar y trabajar a la misma vez ¿Cuál fue tu experiencia, Ruth, en Amelie? Contanos Bueno, la verdad que mi experiencia fue increíble Yo comencé, justamente como dijo, a participar de esto de la beca Todo virtualmente, así que fue un desafío Yo conocí a Amelie hace mucho tiempo como modelo Siempre iba, participaba, acompañaba De hecho, fui parte de la Expo Look hace mucho tiempo como modelo Y siempre decía, Amelie, ¿viste? Decía, algún día voy a participar Claro, quedabas flanjada con todo lo que hacía en la vida Porque me encantaba De todas maneras, bueno, en mi caso yo el año pasado Antes de la pandemia, bueno, me había recibido como licenciada en gestión de personas turísticas Y con todo el tema de la pandemia, la verdad que fue como bastante duro Porque bueno, los hoteles cerraron, me quedé sin trabajo Ah, sin dudas Fue terrible Después, bueno, entré en un estado depresivo total Bueno, con acompañamiento terapéutico y todo Y bueno, justamente en ese momento yo vi la oportunidad ¿Viste? Cuando sentís que todas las puertas se te cierran Bueno, yo creo que en esos momentos es cuando Dios abre el mar Y bueno, para mí Amelie en ese sentido fue ese recurso del cielo Cuando salgo nuevo, ¿no? Que fue decir, sí, fue decir realmente reinventarse No quedarse ahí Porque bueno, a ver, si el turismo se cerró Hay que seguir, ¿no? Buscáte la vuelta Busqué la vuelta, busqué otra pasión que también me encanta Mis planes obviamente siguen con la otra carrera Pero bueno, ¿cómo fue con Amelie la oportunidad de poder hacerlo todo por plataformas de internet? Justamente, como yo les contaba, estaba en medio de un proceso depresivo bastante grande Ataques de pánico, la verdad que, bueno, todo por el COVID también Entonces, bueno, la verdad que fue una experiencia donde vi todo el apoyo de la gente Increíble como la gente me apoyó Son una familia ahí en la cama, más allá de que estudian y todo Sí, no, pero fue increíble como la gente en internet Porque claro, era como hacer todo esto Porque bueno, ahora la oportunidad es ir presencialmente Que yo siempre veía esas oportunidades Nunca jamás me animé a ir Y bueno, cuando vi la oportunidad en la virtualidad Dije, bueno, ya está, me animo total Así que era videos, no sé, historias de todo Rigs, lo que sea La gente me ayudó, me súper apoyó Y bueno, ahí fue que ganamos La verdad que re lindo Porque desde que entré a Amelie Fue una cosa increíble La experiencia que se siente en el ambiente La gente Realmente yo le contaba a Erika hace un tiempito Que realmente yo había en días que lo único que hacía era levantarme Y bueno, me bañé y era mi gran logro Y después decir, bueno, hoy fui a Amelie Y ese fue mi gran logro Y así ir sumando actividades de a poco Claro, te sacó de esa situación Y literal poder conectar Para mí lo más importante Yo estoy haciendo el máster de estética Son varios cursos Entra lo que es maquillaje Cosmetología, cosmeatría, depilación, manicuría Es súper completo Ese tiene, es una de las carreras Es una de las carreras Se pueden hacer cursos individuales Pero realmente es increíble Yo sentía que me conectaba con el momento Y bueno, fue una de las cosas que tenía que pasar ¿Qué sentís Eri cuando escuchás? Bueno, estamos escuchando a Ruth Porque así como la ven a Erika Erika empezó desde abajo Si te lo puedo decir Ni siquiera desde abajo O sea, el trabajo que has hecho Y tener hoy esta respuesta de alumnas Alumnos también en la academia Y chicos con distintas discapacidades Que eso también está re bueno nombrarlo Que pueden también ingresar a la academia ¿Cómo te sentís? Reina madre La verdad que para mí es un orgullo Y me siento privilegiada De que nos elijan Porque la verdad que nosotros le ponemos mucho amor Desde los directivos Mi marido Somos una empresa familiar En donde estamos ahí adentro Todos, Sofía Y los instructores Que también son formados Sobre todo en saber enseñar O volcar su conocimiento Pero también en saber acompañar al estudiante Hoy en día nos encontramos con Con una falencia muy grande Que es el autoestima de los chicos Vienen como muy perdidos Como que no creen en ellos No creen en sus capacidades Y cuando los vemos ingresar Todos sumisos Que ni siquiera hablan Que les da pánico escénico De ir y a lo mejor Trabajar en una vendimia Y empiezan a decirte que no Y nosotros ahí empezamos todo el trabajo Para motivarlos Para fortalecer ese autoestima Exactamente Y ya después los vemos Que hasta emprenden su propio local Eso está buenísimo Y tienen un centro de estética Y nos invitan a la inauguración Bueno, hablando puntualmente de las becas Que es por lo que nos visitan hoy ¿Cómo pueden hacer para anotarse? ¿Ya está abierta la posibilidad? ¿Cómo es el paso a paso Para poder postularse para una beca Y estudiar en Amelie? Bien Este año lo hacemos presencial Es el 27 El lunes 27 Empezamos a dar número a las 15 A las 15 horas Y cortamos a las 18 Allí mismo en la academia En la academia O Brian 835 ¿Tiene que tener Eri Algún requisito o algo en particular Para poder participar con la beca No, 15 años en adelante No hay límite de edad Hemos tenido gente hasta de 70 y tico Así que no hay problema con el límite de edad No tengan miedo Y entregan número Y que luego se hace como una entrevista Con esa persona Ahí mismo están los becados Que ya han sido de otros años Bien Vienen a ayudarnos a llenar las solicitudes Porque es una solicitud que nos arma El estudio jurídico contable En donde hay varias preguntas Claro Le van a preguntar cuánto es el sueldo Con quienes viven Para evaluar las necesidades Total Pero la idea es que se arrimen todos Todo el que quiere estudiar Porque le vamos a dar como la oportunidad No tan solo al que no tiene Sino también al que a veces puede llegar a tener recursos Pero no los puede pagar Claro Totalmente Hoy en día los sueldos Vos has visto lo que son Y hay veces quieren estudiar Y no les alcanza O son a más de casa Y a lo mejor Si, conviven con el marido Que tiene un buen ingreso Pero es la cosa por ahí Pensar en una Para poder invertir En lo que quieren Y ahora tenés 10 becas al 100 Si, 10 al 100 Y 10 al 50 Está buenísimo Con posibilidad de ampliarla Eso lo vamos a ver Depende de la cantidad de gente que se presente Claro 10 becas en 100 personas Es un buen número Pero 10 becas en 300 Es poco Claro Y la última vez Se han presentado muchísimo Y la última vez se presentaron más de 300 personas Dimos 300 y pico de número Wow Bueno, qué lindo Bueno, a no dejar pasar Yo creo que nos hemos fortalecido mucho La pandemia nos fortaleció como equipo también Y yo creo que la diferencia la hemos marcado Con el grupo humano que tenemos adentro De saber que todos En algún momento comenzamos como estudiantes Y es lo que ninguno se tiene que olvidar Total Erick, toda esta información está publicada Me imagino en las redes Sí, en las redes ¿Cómo los encuentran en Instagram? Amelie y MDZ Amelie y MDZ Lo buscan, van a saber el horario La dirección Todo lo que tienen que llevar Exactamente Para no dejar pasar esta oportunidad tan bonita Bueno, Eri, felicitarte Muchas gracias Por abrir tantas puertas Y darle la posibilidad A todas las personas Que se quieren formar con ustedes Bueno, gracias Gracias a ustedes Siempre por el espacio Felicitaciones Ruth también Te queremos aclarar Claro Yo veo que el año que viene Por favor Ya la tenemos a Ruth Gracias por ver el año que viene a Ruth